Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a la depósito del canal Master Time Minion desde Drakensan para continuar por aquí con el evento de lobos, que tal y como te dije empezaba hoy y finalmente ha sido así aunque me dejasteis en los comentarios que era la semana que viene y tal, yo lo que leí era que era hoy no sé, a lo mejor con el lío de fechas y tal se me ha ido un poco la flapa, pero vamos, que el caso es que aquí está el evento así que vamos a darle un poco de caña, si alguno no ha hecho nunca el evento de lobos, pues que sepáis que hay dos mapas hay un primer mapa en el que digamos que vas a tener que luchar utilizando las esencias de plata si no hubiese utilizado nunca las esencias de plata, son estas y os van a dar esencias de plata, un segundito no las tengo aquí, no, para no perder la costumbre, porque para qué voy a llevar las esencias de plata encima, verdad aquí, vale, perdón, así las tengo, vale, son estas, 1466 tengo, no son muchas pero sinceramente no está mal porque durante el evento vas consiguiendo más, vale, conforme vas faltando enemigos te van dando esencias y luego después aparte, si no tenéis esencias no os preocupéis porque lo que tenéis que hacer es entrar directamente a la mina sin miramientos, vale vamos a mirar por aquí un momentito el tema este vale que vamos a coger para el evento camino entre mundos, creo que es Valhom o es Blackboard no lo sé, siempre me equivoco con esto, creo ya no lo sé, cuál de los dos es, pero bueno, esto es tan sencillo como hacer así lobos, vale, pues entonces Valhom, ya está siempre me equivoco con ellos, pero bueno, le dais con el botón derecho y ya está, tampoco tiene mucha historia vamos a comprar 10 pases, 16, 6, por qué no, yo creo que con eso y las manos que tengo es suficiente entonces, el vídeo este, evidentemente, pues va a ser un vídeo haciendo un poquito de lo que es el evento no tiene muchas chichas, pero si alguno no habéis hecho nunca el evento, pues voy a ir explicando algunas cositas sobre el mismo, vale porque ya que hacemos un vídeo sobre evento pues creo que es conveniente para todos aquellos que sois nuevos en el juego, pues que sepáis un poco de qué va tenemos dos tipos de esencias, tenemos las esencias de plata y las brillantes, vale las brillantes son estas de aquí, vale, que son unas que se utilizan en un segundo mapa si no habéis hecho las misiones de aquí, es decir, no habéis entrado nunca no habéis hecho toda la investigación de lo del tema de quiénes son los malos, etc, etc no vais a poder entrar al segundo mapa, pero no obstante el evento lo vais a poder completar sin problema ninguno porque vais a poder hacer todo lo que es este primer mapa ¿de qué va el primer mapa? el primer mapa básicamente es un mapa en el que el objetivo que tenemos nosotros ahora mismo de modo real e inmediato es simplemente ir coleccionando estas copas con las que vamos a ir consiguiendo los 5600 que piden del evento, vale no es un evento especialmente largo, sobre todo si podéis hacer el segundo mapa si solamente podéis hacer el primero se va a hacer un poquito, un poquito más denso, vale entonces, ¿cuál es el objetivo? muy sencillo, simplemente ir matando todo lo que veáis que se mueve y aparte ir consiguiendo matar unos en concreto que hay que son, son como unos enemigos élite los garra navaja, que hay que acabar con ellos, vamos a poner esto, vale básicamente porque tengo ahora, me he muerto, pero me he muerto por tonto básicamente por no hacer las cosas a tiempo, básicamente y ahora veréis por qué, porque resulta que como cambié ayer el bastón todavía me tengo que acostumbrar a las mecánicas de este bastón y me cuesta un poco, no lo voy a engañar o sea, me encantaría decir que se me da súper bien y tal, pero es mentira todavía le estoy pillando un poco el hilo al bastón y ya habrá alguien dejándome los comentarios pero activa el control mental, que no os liéis, que la singularidad ahora funciona o sea, en principio no es necesario tener que estar utilizando para nada más allá de lo que es reutilizar la habilidad ¿sabéis? o sea, pero vamos que ahora mismo simplemente con esto, ya debería de ser suficiente si este hijo de puta no me estuviera pegando que me ha puesto el hocico tibio vale, soltemos eso ahí como me están pegando hoy, ¿no? ¿qué les pasa? y en líneas generales, también os digo que no me convence demasiado lo que es el tema del bastón C de este creo que es un bastón que está bien para lo que es el hacer en un momento dado los bosses y tal pero para el PV, no te creas que me termina de convencer en estos círculos de aquí es donde se regeneran ellos, ¿vale? o sea, que tener cuidado con eso y venir siempre a esta zona, porque aquí puede salir un ánfora y de ese ánfora puede salir un miniboss que si lo matáis dentro de los 30 segundos lo podéis hacer sin necesidad de las esencias de estas especiales simplemente con esencias normales lo podéis matar y tenéis una probabilidad de que os den la montura del lobo negro, ¿vale? que algunos ya lo tendréis, evidentemente pero como os digo, son consejitos para todos aquellos nuevos durante el mapa vais a encontrar lo que son unos... una especie como de arbustillos azules idlos recogiendo, ¿vale? porque son las hierbas del matalobos que básicamente os van a servir para poder hacer esencias brillantes ¿vale? porque las esencias brillantes no se consiguen de una forma normal por drop sino que tienes que craftearlas por decirlo de alguna forma a través de una misión, ¿vale? no es un crafteo como tal es simplemente que le entregan las tres cosas a ese personaje y automáticamente pues te lo da entonces todas las hierbas del matalobos que vayáis encontrando id cogiéndolas, ¿vale? luego voy dando un poquito una vueltecilla por aquí por si acaso por si acaso veo alguna más mira, ¿veis? ahí detrás, por ejemplo, hay una que vamos a ir a por ella pero vamos, principalmente los mapas estos aunque yo ahora mismo estoy dando un poco más de vuelta es matar a estos, ¿vale? a los garranavajas es lo único que es importante aquí matar a esos señores el resto como vosotros vayáis viendo y esto lo que os digo aunque es un bono muy bueno porque te pones en en 28.000 de años en mi caso, ¿vale? bueno, ahora con estas esencias no, pero con las esencias normales me pongo en 28.000 aún así no me convence o sea, no puedo decir otra cosa me encantaría decir que me gusta mucho y tal pero lo veo muy circunstancial os lo comenté antes de comprarlo y tal en otros vídeos porque me decíais el tema de que comprara ese y que lo comprara y que lo comprara pero sinceramente no me termina de gustar ¿qué ha pasado? porque está todo tan blanco de pronto me he puesto encima un shader joder hermano vale, es de aquí que hay un hay un montículo de esos y se ilumina todo aunque estés por detrás debería iluminarse únicamente si está dentro del círculo, ¿sabéis? o sea, en plan aquí que ahí fuera cuando realmente estuviera el brillo pero si no no tiene mucho sentido ubicaciones de cerdos de aquí no me las sé sé que hay una por aquí abajo o por aquí abajo creo que había uno pero vamos los cerditos ya sabéis que os dan 10 de progreso no es nada del otro mundo ¿vale? pero bueno si sabéis las ubicaciones y queréis mirarlos mientras que estéis haciendo esto pues eso que os lleváis no sé si otra ubicación era por el lado de aquí de la... de esto no me hagáis caso ¿eh? o sea, esto es simplemente que estoy mirando por si acaso pero que no me acuerdo o sea, no puedo deciros otra cosa aparte que se ven relativamente bien porque es un cerdito rosita o sea que se ve bien bueno una vez que hayáis conseguido sangre de licántropo ¿vale? que básicamente os lo van a ir dando durante el evento o bien si ya la teníais de antes pues de antes ¿vale? que básicamente son estos frasquetes de aquí vais a poder levantar utilizar la losa de sacrificio para matar a un lobete aquí especial ¿vale? y este lobete especial pues básicamente se trata de Bargulf que es el malo maloso uno de los malos malosos pero que se supone que a Bargulf lo engañaron eh... que lo... que me da eso no tengo ganas joder hermano a ver esto por aquí perfecto y esto por aquí es lo que os digo es que es muy circunstancial tío si hace daño claro que hace daño no va a hacer daño vale, ahora se me ha quedado un poco tosta no va a hacer daño una cosa que se trata de pegar 26.000 de daño pero durante 6 segundos entonces ya ahora mismo tengo menos daño de lo que tenía antes que tenía 20.000 estables y ahora tengo 17.000 y pico de base o sea necesito el combo para poder mejorar eso no sé no me convence ¿para qué no vamos a andar con mierdas? no me convence entonces como temas importantes aquí realmente a nivel de lo que son los equipamientos esto lo vais a poder sacar si vais haciendo el evento no os recomiendo que compréis nada por Drakens sinceramente si alguien quiere gastar en eso porque la fetesca tener algo en concreto pues yo que sé vosotros mismos pero particularmente yo no lo haría y vamos a venir al segundo mapa no letal quizá no sea el mejor nivel para mí pero bueno voy a intentarlo ¿vale? vamos a ver cuántas esencias gasto entrando en letal y a ver qué tal más que nada porque con el bastón este ya os digo voy un poquito jodido si me cayera el bastón del emo mago pues eso que me encontraría y ya está ¿sabéis? y a disfrutarlo pero a ver si lo consigo vamos a verlo me está tardando un poquillo en cargar esto es lo típico ¿vale? que cuando cargo por primera vez un mapa pues por lo que sea no sé me va lentillo hay gente que también le pasa mira aquí por ejemplo no ha cambiado o sea no ha cargado las texturas están aquí los que son los tres estos que que son supuestamente con los que estás en la misión esa y tal que son a los que estás investigando que eran amigos de de Vargulf y que luego después iban a por el emo mago y no sé qué mierda no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo de la historia vamos a ponernos entonces por aquí lo que serían las esencias brillantes ¿vale? vamos a ir con estas son 22.000 de años mira ¿veis? otra vez se ha quedado tosta de té y esto me pasa bastante más de lo que quisiera luego después aparte otra cosa solo de los daños críticos al haberme quitado el otro bastón antes tenía casi 300 de años críticos y me ha bajado un montonazo y sinceramente tampoco es una cosa que me vuelva muy loco bueno básicamente aquí cuando entréis en este mapa tenéis que matar tenéis que matar y no quedaros aquí así tiesecicos como me ha quedado yo ¿vale? pero bueno básicamente tenéis que matar a los tres mini jefes estos que aparecen aquí en el mapa ¿vale? esos tres mini jefes que aparecen marcaditos me voy a morir es que lo estoy viendo es que es que que asco macho lo del tema de que cargue así de mal el mapa ya me pasó hace tiempo que estuve a punto de dejarme de dejarme el draken por la mierda esa o sea porque ya me pasó porque sinceramente es que no lo entiendo no entiendo por qué pasa y sé que somos unos cuantos los que tenemos el problema este sé que no es algo tampoco ultra ultra común o sea porque hay mucha gente que nos pasa pero sí que sé que ha habido mucha gente que ha estado durante mucho tiempo con este problema y es que sinceramente no entiendo por qué narices es así que no sé me he rayado mucho y no me pasa únicamente cuando estoy grabando o sea me pasa en líneas generales vale para bajar ahí tenía que haberme ido por esta vamos a vamos a venir a este lado hacemos la bajada y vamos para allá déjame bajar por favor ya está vamos a intentar ignorar a toda esta gente y ir directamente a donde está el enemigo que nos interesa que es este vale soltamos aquí esto esto por aquí un meteorito para coger ese extra de daño y a reventar todo lo que se mueva vamos a irnos un poco para acá cogemos por aquí un poquito de vida y ya está perfecto venga lo del segundo mapa ya os digo o sea tenéis que completar una cadena de misiones antes de antes de poder hacer todo esto así que primero a por la cadena de misiones y luego después a por el tema este vamos ahí para arriba matamos a este de aquí y vamos luego después a por el otro aunque veáis muchos enemigos y tal como las esencias brillantes cuesta bastante entre comillas conseguirlas no os recomiendo que os entretengáis matando matando absolutamente todo matar únicamente lo que os interese y ya está yo ahora mismo por ejemplo aquí si voy a matar un poco pero por limpiar básicamente por tener un poco de espacio para poder moverme y ya está vale recogemos por aquí cosas ya veis que nos hemos puesto en 670 de progreso del evento y todavía no hemos completado este segundo mapa son creo 150 o algo así lo que dan de progreso o a lo mejor he dicho una burrada es posible pero pero sí que me suena que era como muy alto lo que conseguías por cada uno de los pichos estos así que vamos a comprobarlo enseguida porque lo que vamos a hacer va a ser cargarnos a ese otro tal que así que básicamente nos ponemos en 31.000 de años a ver que está muy bien está muy bien ¿para qué nos vamos a engañar? y tengo ahora mismo 2.123 de velocidad de ataque porque sí no sé muy bien el motivo pero bueno ya veis sí que da sí que da un huevo porque me acabo de poner ahora mismo con la tontería no me he fijado en cuentas pero acabo de subir ahora mismo en progreso del acontecimiento a 977 que ya es vamos a matar todo esto de por aquí y vamos a bajar fijo, fijo, fijo que me vais a dejar en los comentarios lo del tema de que utilice el control mental ya os adelanto que no lo voy a utilizar ¿vale? el control mental lo utilizo en pvp y gracias y ya está no no me como tengo que hacer 80 combinaciones de teclas para matar me aburro directamente o sea no paso venga meteorito carga y para atrás venga vamos a matar por aquí un poco vamos a darle al alma mago please carga uno por aquí otro por aquí venga volvemos a coger no, 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 no que estoy encima de un mierdas no, no me voy a morir me voy a morir me voy a morir uff pues no me he muerto vale vamos a vamos a a recuperar un poco venga ahí va eso aquí va esto tío es que me hace mucha pupa este señor venga nos cargamos las temencias tío que me voy a morir por favor ¿cómo quita tanto este señor? son auras que creo que deja en el suelo con las que además se regenera tío por favor porque las temencias estas además lo curan si mal no recuerdo así que esto se puede hacer eterno y no me quedan tantas esencias venga ahí le hemos dado un poco no mucho pero algo otra por aquí otro meteorito cura y a seguir venga ahí le hemos dado bastante nos curamos otro poquito y otra vez secuencia venga dale dale mon mago por favor te vas a morir ya y lo sabes perfecto vale ya está estupendo no nos ha dado el bastón lo cual es una jodienda y de hecho creo que drakens para esto no tengo pero por si acaso vamos a mirar ya sabéis como va esto hay que observar vale aquí nos sale nuestro vendedor y nos costaría lo que es el bastón 4800 tengo 1691 o sea que ni de blast y el bastón de las runas sanguinas ya os digo a mi particularmente me gusta mucho más que lo que es cualquiera de los bastones que hay ahora mismo en el juego cualquiera de ellos o sea me gusta infinitamente más si el del trono ardiente funciona un poquito más rápido lo que tú quieras vale pero donde se ponga un bastón que realmente te esté sumando velocidad de ataque que te esté o sea no sé para mí es perfecto bueno pues esto es un poco lo que es el evento yo digo he gastado bastantes esencias he gastado como 600 pero porque me he metido en un nivel que no es el mío vale o sea yo no debería entrar en este mapa en este nivel de dificultad en el segundo mapa debería entrar en uno mapajo para no gastar tanto que lo puedo hacer el mapa si lo puedo hacer pero gasto bastante entonces no es una cosa que me guste mucho vamos a entrar bueno voy a entrar en Infernal 1 vamos a probar un momentillo vamos a ir en Infernal 1 porque voy a hacer lo que es la parte de la mina vale para que veáis un poco también como funciona la mina y sepáis como tenéis que hacer el mapa este si queréis en un momento dado sacar recursos vale porque como no tengo muchas esencias voy a aprovechar y lo voy a hacer así un poquito así que en la mina lo que vais a conseguir son tanto esencias como guijarros son las dos cosas que son importantes los guijarros aparecen en unos barriles que siempre 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 están en las mismas ubicaciones a ver que esto se nota que quieras o no ya ves tú chaval esto me está doliendo ni más que me va a doler ¿verdad? vale no voy a morir de mi lado pero ok vale 1182 de progreso del evento voy a tener que ir todo el rato con guardián y espiral guardián y espiral y así bueno espiral singularidad realmente voy a tener que ir todo el rato así no he tirado ahora el meteorito me acabo de dar cuenta pero bueno y como os digo básicamente de lo que va esto es de meterte por aquí por este lado vienes por este pasillito y entras a lo que es la mina y en la mina es donde tenéis que hacer el tema de esencias y los guijarros por si queréis hacer luego después esencias brillantes pues necesitáis 90 guijarracos así que para que lo sepáis vamos a entrar ahí no sé que tal se me va a dar esto en infernal 1 pero bueno es por probar un poco el bastón a ver que tal que tal va esto en infernal 1 sí que es cierto que al tener que hacer combinación de teclas el mismo tiempo estar pendiente no es digamos de las cosas que más me gusta a mí particularmente pero bueno primera vez que cargo mapa tarda un huevo es que esto va así o sea no falla no falla por desgracia muy a mi pesar me está ocurriendo demasiado a menudo y fijaos que bien me ha cargado el mapa es para aplaudir pero bueno como os digo el vídeo de hoy pues es un poco haciendo lo que es el evento que muchos ya lo conoceréis ya sabréis de que va todo esto no hace falta ni que ni que os expliquen ahora que es lo que hay que conseguir pero bueno pues un poco para aquellos que que estéis empezando etcétera etcétera pues os puede venir bien todavía no ha cargado todo porque creo que aquí falta algo por cargar así que vamos a esperar un poquito más por cierto me estuvisteis diciendo lo del tema de la bolsa del coleccionista de que no mira esta es mi bolsa del coleccionista vale son letras ahora ha cargado vale perfecto como os decía estos bonos de aquí de los del 3% y tal si que se acumulan chicos o sea se acumulan de uno a otro que me dijisteis que no y si que se acumulan o sea si yo consigo ahora mismo un 3% de vida permanente dentro de las bestias salvajes se me acumula junto con la de domesticados se me acumula junto con la de granujas vale he estado haciendo de esta manera los cálculos y se pone siempre y cuando lleves una mascota vale si no llevas mascota evidentemente porque te den por culo pero si llevas la mascota que miedo le tengo que miedo le tengo a los señores estos pero miedo eh pero miedo del bueno o sea del que hace pupa venga suéltate por ahí eso porque estos hijos de perra ahora se lanzan hacia adelante y se vienen los jajas vale ahí porque es que cada vez que se lanzan hacia adelante a mi es que me bajan media vida así pero de guay porque voy con la vida base entonces como os digo si que se acumulan esos bonos que me dijisteis que no y tal y que si si o sea vamos porque ya os digo que yo tengo 29.892 sin la mascota y con la mascota subo a 34.468 un 24% que es justo lo que tengo en suma o sea que que ya os digo que si que funciona que para los los escépticos y tal de que no que tal que no se que si si funciona así que pues eso un detallito simplemente para que lo tengáis por ahí que es que me hizo gracia tío porque ayer subí el vídeo y me encuentro por un lado lo del tema es que que me decirlo es que no que eso no se suma que tal que no se que digo joder y luego después me decirlo es que hoy no había evento y digo me cago en todo digo llevo un 2 de 2 y luego después ya otro me puso otra cosa también que digo joder digo pues yo que se digo dan ganas de no subir vídeo porque la cago todas las veces no bueno pues de momento llevo un pleno al 15 sabéis o sea no se que no se si a lo mejor que también puede ser que haya entendido mal el comentario de lo que me habéis dicho y tal que puede ser pero bueno pues porque lo sepáis que que vamos que esto si que funciona así aunque ya digo lo del bastón no me gusta eh ya os lo digo vamos a ir haciendo esto así es que ahora mismo bueno estoy también como un imbécil gastando esencias esto si es fallo mío 10 de 10 vamos a ponernos las esencias normales porque aquí dentro no se hacen falta eh las esencias de plata y me he dado cuenta porque me he metido aquí a mirar esto vale tengo 18.000 de año básicamente con este bastón y me parece muy poco o sea para que no vamos a engañar me parece escasito no pero es que tienes que craftearlo bueno a ver si pero que hay bastones ya os digo que sin bastones naranjas que funcionan mejor ahora mismo en cuanto a daño que este o sea que ya partiendo de esa premisa pues ya podéis imaginar que no estoy muy contento con el bastón y sin necesidad de tener que hacer putos combos nada más que simplemente por mi cara bonita lo utilizo y ya está está echando un poquito para atrás no pero es que tienes que utilizar lo que lo del meteorito ya ya si si esa parte lo sé pero es que el meteorito pues eso que tiene un periodo de reutilización que puedo utilizar lo del lo de la singularidad pero aún así tarda en recargarse ahora mismo no lo estoy utilizando o sea que pero soy consciente de ello porque ahora mismo no voy mal bueno todas estas ubicaciones ya veis que le estoy dando porque todas estas dan guijarros de plata vale entonces ir pillándolo porque dan de 1, 2 1, 2 y 5 creo que son no sé si hay de 3 y de 4 no lo sé ahora por ejemplo tenemos un un mayor número de enemigos pues le metemos con esto y ya está va a terminar esto de explotar sí ok 750 50 si bien es cierto que estamos en infernal 1 o sea que a ver que me puedo dar con un cantazo en todo lo que viene siendo la parte dental porque vamos bastante bien pero que podríamos estar haciendo esto con el otro bastón pues probablemente sí también aunque no tenga ese bonus de daño extra en un momento dado que está bien pero que lo veo circunstancial o sea vamos a ver que el bastón es lo que os digo está bien sí el bastón está bien circunstancial también lo veo bastante circunstancial lo veo para para momentos muy puntuales en los que te interese tener ese burst de daño y me parece que no siempre es útil partiendo de esa premisa vale all you need is love ti-ti-ti-ti-ti a ver joder no venga llevamos el burst uff como me pillo otra me revientan venga para tu casa amigo hostia que cerquita lo he visto eso venga vamos a pillar por aquí esto y ahora vienen los dos minibosses estos así que ojito con ello no son estos esto es los los amiguetes como digo yo venga ahora sí draurk ha muerto rápido y el invocador que ya está vale perfecto bien hecho y estos son 1500 esencias de plata o sea por eso os digo que las esencias de plata realmente con que si podéis entrar en niveles un poquito aceptables con que entréis aquí un par de veces realmente a partir de doloroso creo que que ya van dando 500 y cosas así es aleatorio o sea que hay veces que a lo mejor os pueden dar mucho y veces que no os van a dar nada pero que con la tontería en un momentillo que nos hemos metido aquí pues nos hemos sacado unas cuantas esencias la verdad otro burst y a meter daño es lo que os digo el bastón muy guapo o sea el bastón en sí mismo está muy guapo porque metes perdonad mete mucho además si luego después lo puedes craftear pues evidentemente va a meter un huevo pero creo que el bastón del hemomago crafteado puede funcionar bastante mejor por lo menos es mi sensación vale porque tienes ahí un extra de velocidad de ataque más luego después el daño que le puedas meter tu adicional etcétera o sea no sé venga ahí perfecto vamos rápido ahora tienen que salir el wombo combo que van a salir unos que que explotan o no sé sí efectivamente aquí están porque no me ha funcionado no sé qué he hecho habrá sido completamente fallo mío al teclear vale pero creo que he soltado antes la ventisca antes que que lo otro no sé qué narices he hecho ahí vale y nada pues ya por aquí nos queda simplemente este barrilete de aquí y otro barrilete más que hay aquí al fondo y con esto y un bizcocho nos hemos hecho un poquito de mina también como veis no se tarda mucho tiempo o sea este tipo de eventos a mí particularmente me gustan mucho hay gente que que este evento ya le aburre porque ya lo ha hecho muchas veces porque lo que sea vale pero a mí particularmente me parece que es un evento que yo que sé pues es asequible en un momento dado y si te dan un evento asequible pues para mí yo que sé me parece mucho más interesante que el evento de Pascua por ejemplo 1182 y hemos hecho un poco de mina y un poco de mapa vale porque el mapa lo podría haber completado entero luego después de haber entrado a la mina pero porque no salieron un vídeo muy largo no he matado también a Bargulf que con eso hubiera sacado otro plus y de aquí realmente lo importante son las runas vale o sea el resto de cosas guay porque te dan dos pulsas de gema y tal pero las runas de celeridad son para mí particularmente lo mejor que tiene el evento y ya os digo que es bastante fácil de conseguir aparte te dan tres días ya veis que mirad todo lo que hemos hecho en nada de tiempo y este evento podréis decir joder es que está bastante regalado bueno en niveles bajos no es fácil vale o sea yo lo digo porque en su momento me puse y costaba bastante avanzar sobre todo si no tienes el segundo mapa pero me parece que es un evento asequible este tipo de cosas a mí si me gustan me entretienen me apetece en un momento dado coger y decir voy a terminar este evento porque me saco unas recompensillas pero hay otros eventos en los que de verdad que mataba al programador ya está directamente bueno al diseñador en este caso así que nada espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente chao chao